Digamos que hay varios factores. Uno, por una parte, características del cerebro. El cerebro es una estructura que está protegida dentro del cráneo y al que es difícil llegar. Y no se puede llegar a él de forma fácil y sin potencial riesgo. Y esto durante mucho tiempo ha hecho que los diagnósticos de las enfermedades neurológicas, especialmente neurodegenerativas, no fuera todo lo exacto que en otras enfermedades, en las que se utiliza una biopsia y sabes con seguridad si tienes esta enfermedad o no. Por suerte, en los últimos años, debido a avances tecnológicos, ahora estamos consiguiendo unos niveles de diagnóstico muy exactos y en fases muy precoces. Y esto está ayudando mucho al desarrollo de fármacos en enfermedades neurodegenerativas. Otro de los factores es que, como decíamos, el cerebro está en el cráneo, rodeado de una membrana que protege al cerebro de muchas infecciones y de muchas toxinas que nos llegan al cuerpo. Esto también, si es una barrera protectora, hace, por otra parte, que la mayoría de los fármacos, más del 90% de los fármacos, no llegan en cantidad adecuada al cerebro. Tenemos que hacer un tipo de diseño específico para que el fármaco llegue al cerebro. Y esto nos dificulta la tarea. Hay otro elemento que, por ejemplo, en otras enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, lo que se trata es, pues las células que se comportan de forma enferma, pues la intención es eliminarlas. Podemos eliminarlas y prescindir de estas células porque se producen más. Las neuronas no se producen más. Como comentábamos antes, no se multiplican. Son las neuronas que tenemos. Y la idea de los tratamientos para las enfermedades neurodegenerativas, se trata de mantenerlas vivas, de evitar que mueran. Y, por desgracia, eliminar células es más fácil que mantenerlas con vida si están enfermas. Y un elemento final, que creo que no es menor, es que realmente hasta los fondos de investigación que se ha dedicado, por ejemplo, al gobierno americano, respecto, por ejemplo, si comparamos cáncer con enfermedades de este tipo, pues durante muchos años se dedicaba a investigación más de 10 veces lo que se dedicaba a estas enfermedades. Esto está cambiando en los últimos años y ahora mismo pues andan, digamos, que prácticamente la mitad de los fondos que se dedicaban a cáncer. Pero durante muchos años realmente había mucha diferencia y es evidente que para progresar en cualquier enfermedad necesitamos fondos de investigación. Yo ahí puntualizaría una cosita en el sentido de que no parezca que todo es lo mismo. Es cierto que no existen tratamientos que puedan incidir en la evolución de la enfermedad ni en el Alzheimer, ni en el Parkinson, ni en ninguna otra enfermedad neurodegenerativa. No podemos modificarla farmacológicamente en cuanto a su curso evolutivo. o su historia natural. Sin embargo, en el Parkinson afortunadamente tenemos muchísimos tratamientos sintomáticos que si bien no modifican el curso de la enfermedad, ofrecen una gran mejoría de la calidad de vida a los pacientes que sufren este problema. Sí. Gracias. 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 Gracias.